Nosotros, como funcionarios, debemos conocer, ha habido un error. Muy bien, entonces vamos a ver qué es la ley SACO. Y para saber lo que es la ley SACO y dónde exige su atención, dónde cumple sus funciones, tenemos que ver qué es en el Estado. Es una ley que tiene que ver con todo el que hacer a nivel del Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es una sociedad establecida, un territorio determinado y que está políticamente organizado a través del gobierno y que tiene autoridad o gobierno que regula la convivencia social, cuya finalidad es el bienestar social. Entonces, ese es el Estado. De eso se ocupa el Estado. El gobierno que está en el Estado en la actualidad o cualquier otro periodo está determinado en un territorio que es Bolivia y que está políticamente organizado. Vamos a ver cuáles son los organismos que exigen lo que hacemos y que ese Estado y ese territorio tiene una autoridad o tiene un gobierno y que ese se encarga de qué? De regular la convivencia social, cuya finalidad es el bienestar de la sociedad, de todos. El gobierno es un conjunto de poderes públicos que delega soberanía y que esta soberanía reside en el pueblo. Lo mismo, la administración pública es un conjunto de órganos administrativos que realizan actividades destinadas a la provisión de bienes, obras y servicios. Entonces, de eso se encarga la administración pública, de todos los organismos que se encargan de realizar actividades, ya sea en la provisión de bienes, provisión de obras y provisión de servicios. Entonces, nosotros en el sector salud, ¿qué es lo que proveemos? Son servicios. Entonces, estamos regulados por la administración pública. Cualquier hospital que está haciendo funciones públicas está regulado por el Estado a través de la Consaloría General de la República. Entonces, nos controla. La universidad también está sujeta a las normas y a las leyes que nos da la Constitución. Entonces, ¿cuáles son esos poderes del Estado? Tenemos los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Tres poderes. Que esos tres poderes tienen que garantizar la soberanía que se siente en el pueblo y que su ejercicio está delegado a estos tres poderes. Entonces, si nosotros necesitamos que el Estado vaya a garantizar el ejercicio en lo que es nuestro vivir, tenemos el legislativo, tenemos el ejecutivo y el judicial. Entonces, el poder legislativo, ¿de qué se encarga? ¿Qué hace el poder legislativo? Sus atribuciones son dictar leyes, abrogar, derogar, modificar e interpretar las mismas y de ejercer todas las atribuciones señaladas en la Constitución Política del Estado. Entonces, ese es el poder legislativo, dictar leyes. ¿Quién dice? El Estado, el gobierno, abroga, derogar, modifica, interpreta las ases y garantiza que todo ciudadano o del pueblo pueda ejercer todas las atribuciones que señala la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, el ejercicio, el derecho que tenemos a la salud, derecho al trabajo, el derecho a votar, etc. Este Estado tiene que garantizar eso. El poder judicial, ¿de qué se encarga? ¿Sus atribuciones? Como su nombre dice, administrar justicia. O sea, tiene que administrar. Para eso existe ese poder. El poder ejecutivo, las atribuciones son ejecutar y hacer cumplir las leyes. Por eso dice ejecutivo, para hacer ejecutar las leyes. Es decir, expidiendo los decretos y órdenes convenientes sin definir previamente derechos, alterar los definidos por ley ni contrariar sus disposiciones, guardando las restricciones consignadas en la Constitución Política del Estado. Eso es, en teoría, muchos de ustedes saben que en práctica un poco varía. ¿Cómo están conformados esos tres poderes? El legislativo, a través de las cámaras, de dos cámaras que tenemos, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El ejecutivo está conformado por una administración que es nacional, el gobierno central, y una administración que es departamental. ¿A través de quién? De las gobernaciones que tenemos en cada departamento. Y el poder judicial está conformado por la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. Esos son los que conforman esos poderes. ¿Cuáles son las organizaciones de defensa de la sociedad? La sociedad también tiene que tener organizaciones que defiendan, no solamente el Estado, sino que también la sociedad. El Ministerio Público y el Defensor del Pueblo. El Ministerio Público, ¿qué hace? Promueve la acción de la justicia, defiende la legalidad y defiende los intereses del Estado y la sociedad. Y el Defensor del Pueblo, vela por el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en relación a la administración pública. Defiende, promueve y divulga los derechos humanos. ¿Cuáles son los regímenes constitucionales autónomos? Los gobiernos municipales y las universidades, que son constitucionalmente autónomos. El gobierno municipal, porque contiene y está compuesta por una autonomía municipal, que tiene la potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y sus competencias territoriales. Ustedes saben que el gobierno municipal, acá en la ciudad de Zucla y en todas las otras ciudades, se encarga de normar y fiscalizar la parte administrativa de la ciudad. ¿Dónde se pagan impuestos? En la alcaldía. ¿Quién hace? La alcaldía. Y eso es autónomo, no depende del gobierno, sino todos esos ingresos que tiene la alcaldía, tiene que invertir en obras para la ciudad. Lo mismo, la otra instancia que es autónoma o institución, la universidad. Tiene una libre administración de sus recursos, nombramiento de sus sectores, personal docente administrativo, elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales, y la celebración de contratos para realizar sus fines. En todo caso, si bien es autónoma en cuanto al funcionamiento, pero que depende muchas veces del presupuesto del Estado y que tienen que estar sujetos a la consaloría o la ley SAPCO que tiene que verificar y garantizar el uso adecuado de esos recursos. ¿Cuáles son las organizaciones con características especiales que tenemos en el Estado? La Consaloría General de la República. Su nombre dice Consaloría. Va a controlar todos los bienes, toda la parte económica de todas las organizaciones que el Estado aporta o que el Estado o que dependen del Estado. Tenemos otro, que es el Banco Central de Bolivia y la Corte Nacional Electoral. Estas son organizaciones especiales que dependen del Estado. El enfoque sistémico de la ley 1178. Han debido escuchar ustedes la ley 1178 y esta es la que tiene que ver el trabajo que nosotros realizamos o tiene que hacer el control correspondiente. También se conoce como la ley SAP, la ley de control gubernamental. Entonces, cuando hablamos de la ley o de este sistema, hablamos de un sistema. ¿Qué es un sistema? Eso hemos visto en el colegio, sabemos. Es un conjunto de partes que tienen un orden preestablecido y armónico que se interrelaciona entre sí a fin de lograr objetivos comunes. El producto, bien o servicio es el resultado del funcionamiento del servicio o del sistema y hace una evaluación de los resultados para lograr los objetivos. Entonces, es importante este sistema de la ley SAP, porque es decir que aplicada adecuadamente va a ser que se cumplan los objetivos en todas las organizaciones. ¿Cuál es el funcionamiento de un sistema? Tenemos, que es un proceso, donde tiene entradas, se hace el proceso y tiene una salida. En medio ambiente, la entrada son los recursos, el proceso es la actividad y el resultado es la salida y que tiene que ver una retroalimentación. Si nosotros comparamos con una atención médica que se realiza en un hospital, la entrada viene a ser los pacientes. El proceso, la atención que se le brinda al paciente y la salida es el resultado. Con pacientes sanos, establecidos, curados, cohechos en la cirugía, etc. Entonces, funcionamos como un sistema. El enfoque sistémico de lo que ya hemos visto, de la ley SAP, hay un sector público con sus entidades que tienen que ver los sistemas de administración y el sistema de operación, que es fundamental. O sea, van a ver cómo se administra esa organización y también va a ver, esta ley, cómo se operativiza, qué actividad se realiza o cómo se realiza en un funcionamiento general. Tipos de sistema en una entidad pública. Tenemos dos tipos de sistema. Un sistema que es operativo, que se encarga de transformar los insumos en productos o servicios finales y contribuyen directamente al objetivo y la meta. Y también tenemos el sistema de administración, que es importante. ¿Qué se va a administrar? ¿Cómo se hace la planificación, la organización, la ejecución y el control? Y contribuyen directamente a los objetivos y la meta también. Entonces, fíjense que todo lo que hacer de nosotros cuando vamos a un hospital y vamos a hacer la administración de ese hospital, está regido por una ley y que esa es la que nos controla. ¿Cuáles son los aspectos generales de la ley 1178? ¿Qué es una ley o qué es la ley número 1168? Es una norma. Es una norma que expresa un modelo de administración para el manejo de los recursos del Estado. Y cuando hablamos de recursos del Estado, estamos hablando de recursos económicos, recursos físicos, recursos de apoyo logístico, todo lo que nosotros necesitamos para hacer la actividad. Ya hemos visto que los principios de la integración es dotar de los medios necesarios para lograr objetivos. Entonces, la ley 1168 se va a encargar de que esos recursos estén se utilizando adecuadamente. Establece sistemas de administración que se interrelacionan entre sí y los sistemas nacionales. Entonces, hay diferentes sí y los sistemas del control gubernamental, control interno, control externo, etcétera, que se relacionan para lograr el objetivo. Y establece el régimen de la responsabilidad por la función pública. Es importante tomar en cuenta. ¿Por qué nos interesa a nosotros que sepamos esta ley? Porque dice que esta ley es de conocimiento obligatorio para todo funcionario público. Tiene que saber. No puede bajo ningún pretexto decir que desconocía y que por eso es que no ha administrado bien o no ha utilizado bien el recurso. Porque todo funcionario público tiene que conocer, igual que todo ciudadano, tiene que conocer la constitución política del Estado. Entonces, para nosotros los funcionarios públicos es importante. Porque si no conocemos y no aplicamos correctamente, vamos a ser sujetos aquí a la responsabilidad por la función pública. Y ustedes saben, escuchan por la prensa, leemos, etcétera. Y están siendo procesados muchos funcionarios públicos justamente porque no han ejercido adecuadamente esa ley. ¿Cuáles son las finalidades de la ley 1178? Administrar la captación y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. Disponer de información útil, oportuna y confiable. Todo servidor público asume responsabilidad por el logro de objetivos de acuerdo a la forma y resultado. Y por último, desarrolla la capacidad administrativa. Si nosotros, como funcionarios públicos, tenemos que cumplir una tarea y si no hemos cumplido esa tarea, no hemos logrado lo que estaba previsto, vamos a ser sancionados o procesados por la ley. Y si nosotros no podemos cumplir, tenemos que justificar por qué no se ha hecho. Entonces, es importante tomar en cuenta esta ley. ¿Cuál es el impacto de alcanzar las finalidades de esta ley 1178? Primero, el fortalecimiento de la democracia. Segundo, la transparencia, la responsabilidad, eficiencia y eficacia. Entonces, con esta ley se garantiza que exista transparencia en el uso de los recursos del Estado, no solamente económicos, sino también equipamiento, materiales, infraestructura, móvil, etcétera, todo. Y, sobre todo, la eficiencia y la eficacia. Entonces, toda acción que se realice cualquier servidor público tiene que mostrar que ha sido eficiente y eficaz. Ya hemos visto que en administración no existe ningún pretexto para ser eficaz sin tener eficiencia o ser eficientes y no lograr la eficacia. Entonces, no existe. Tiene que estar. Para eso es que tenemos las herramientas que la administración pone a nuestra disposición. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta ley? Entidades del sector público. Estamos hablando de todas las entidades del sector público. Todo lo que depende del Estado. Estamos hablando de educación, salud y todo lo que el Estado está haciendo como dueño, como parte de esa institución. Están también en el ámbito de la aplicación de esta ley las unidades administrativas del Legislativo Judicial y la Corte General y, sobre todo, la Contraloría General de la República. También están bajo la aplicación de la ley. Las organizaciones en las que el Estado tiene mayor compromiso o patrimonio existen algunas instituciones o organizaciones donde forma parte del Estado y también forma parte alguna otra institución que puede ser privada. Pero si el Estado tiene mayor patrimonio, más del 50%, entonces esa institución está bajo esta ley. instituciones que no y que son no públicas y que son privadas, lamentablemente no van a estar bajo esta aplicación. Y también esta aplicación llega a toda persona que recibe recursos del Estado. Hay instituciones, hay personas que reciben del Estado fondos económicos para realizar cualquier trabajo, para realizar cualquier proyecto, están bajo la jurisdicción de esta ley y tienen que rendir cuentas. ¿Cuáles son los sistemas que regula la ley 1178? ¿Para programar y organizar? Ya conocemos nosotros lo que es la programación, lo que es la organización. Está el sistema de programación de operaciones, el sistema de organización administrativa y el sistema de presupuesto, que lo hemos visto en planificación y organización. Entonces, está bajo esta ley. Para ejecutar las operaciones, la ONES la ha programado y esta la ejecuta. El sistema de administración de personal, el sistema de administración de bienes y servicios, el sistema de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad integrada, que estas son parte del Ministerio de Hacienda, que es todo lo de Hacienda, que ustedes conocen y sabemos y escuchamos dentro de la estructura del gobierno. Y también tenemos un sistema que regula para el control, es el sistema de control gubernamental, que estamos viendo que la ley sacó a través de aquí, a través de la Contraloría General de la República. Entonces, para que vean que todas las acciones que estamos viendo de las herramientas gerenciales están reguladas por ley y el Estado es el que se encarga de dar el cumplimiento y de hacer que se cumpla. Atribuciones. Se me está cortando. Entonces, ¿cuáles son las atribuciones básicas del órgano rector? Primero, emitir normas y reglamentos básicos para cada sistema. Compatibilizar y evaluar las disposiciones específicas que elaborará cada entidad en función de su naturaleza y la normatividad. Básico. Entonces, está regulado. Fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o especializadas a través de la vigilancia, el funcionamiento adecuado de los sistemas e integrar la información generada por los sistemas. Entonces, estas son las atribuciones básicas del órgano rector que hace que cómo se tiene que desarrollar. ¿Cuál es el desarrollo normativo de la ley 1178? Primero, tenemos la Constitución Política del Estado, que es nuestro agente máximo, nuestro pilar fundamental para ejercer todo lo que se tiene que ejercer dentro de ese Estado. A través de la ley 1178, que es la ley SAPCOS, que se va a encargar de la aplicación adecuada de todo lo que está normado dentro de la Constitución. Es la parte legislativa. La parte ejecutiva tenemos a través del órgano rector de las normas básicas y las entidades públicas y reglamentos específicos dentro de lo que es el normativo y consultivo y el ejecutivo y operativo. Entonces, esa es la base del funcionamiento del Estado dentro de la legalidad y, sobre todo, los lineamientos específicos para poder lograr las actividades. ¿Quién es responsable de la implantación de los SAPCOS? La ley SAPCOS, la autoridad máxima ejecutiva de la institución. En cualquier institución, en el Estado, el presidente. En la cámara, el presidente de la cámara. En un hospital, el director del hospital. En la goberna, el gobernador. O sea, todas las autoridades ejecutivas de las instituciones son los encargados. Para efectos, se debe considerar la tuición de una entidad pública respecto de otra. Comprende la promoción y vigilancia de la implantación de los sistemas. La tuición como facultad de ejercer el control externo posterior sin perjuicio de la atribución que tiene la Contraloría General de las Públicas sobre esa función. Si bien en la institución puede hacer su control establecido dentro de su norma, pero aparte de eso, la Contraloría General de las Públicas tiene tuición para en cualquier momento pedirle información y hacer. Es que por eso en la universidad, por ejemplo, la Contraloría está controlando absolutamente todo. Si los docentes pasan clases, si los descargan, se tienen, cuántos alumnos participan, la asistencia, etcétera. Porque la Contraloría toma parte para que eso se pueda cumplir y se logre el objetivo que tiene la universidad o facultad en la formación de alumnos. Entonces, toda entidad, funcionario o persona que se caude, reciba, pague o custodia fondos, valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuentas. O sea, muchas veces no se sienten cuentas, muchas veces se sienten cuentas, cuando hay eso vemos los problemas que se están viviendo a nivel nacional por actos de no haber hecho una adecuada atención de cuentas. Hay sobreprecios, no se ha pagado, se ha gastado, una serie de situaciones y la Contraloría tiene que ver que no existe ese tipo de corrupción que está existiendo o que existe en el país. Lo que lamentablemente, muchas veces solamente en una parte o en las otras partes no se hace. Entonces, las entidades sujetas al control gubernamental deben enviar a la Contraloría General de la República copias de los contratos de la documentación sustentatoria, cinco días de su perfeccionamiento. Dentro de los tres meses de concluida la ejercicio fiscal, entregar los estados financieros junto al informe del auditorio interno. Entonces, existe una normativa que se tiene que cumplir. No es que uno hace su rendición y lo guarda, no tiene que mandar, hay una instancia superior que tiene que controlar. Por eso es que en los hospitales, los responsables del hospital se preocupan de que se logren adecuadamente los objetivos que están programando porque se tienen que mandar también a la Contraloría. El hospital manda al CEDES, el CEDES manda a la Gobernación, la Gobernación manda a la Contraloría General. Entonces, todos los actos están siendo regulados por esta ley y es obligación de cada funcionario público cumplir la misma. Entonces, vamos a ver un poco, eso es para ver en la parte general y hacer una introducción de lo que las leyes tienen que ver con el quehacer de nosotros también como funcionarios públicos. Entonces, vamos a ver las responsabilidades por la función pública, por el trabajo que uno realiza dentro de un hospital o de cualquier organización, que esas responsabilidades existen y contraen. Para eso vemos primero que es la responsabilidad por la función pública. Es la obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo servidor público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. Entonces, todo funcionario público tiene que cumplir con estos éxitos cuando desempeña su función. No es que él pueda hacer lo que quiera, para eso estamos programando, para eso estamos ayudando, para eso hemos priorizado, para eso hemos visto qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, esa tarea que va a hacer tiene que ser con eficacia, con economía, eficiencia, tiene que ser transparente y con licitud. Es decir, es ilegal. Antes, usted sabe que el control empezó a ver, o empezó a no hacer, ¿para qué? Para ver cosas que está haciendo y que no debía hacer. Es decir, cosas ilegales. Después se ha ido mejorando para que se hagan las cosas. Y al final, actualmente, ¿para qué se hace el control? Para que las cosas se hagan bien hechas, con eficiencia y eficacia. Entonces, esta ley se va a encargar justamente de eso. Que cada funcionario público desempeñe sus funciones con eficacia, con economía, eficiencia, transparencia y licitud. Se determina esto tomando en cuenta los resultados de la acción o omisión. Si ha hecho, ¿por qué ha hecho? Y si no ha hecho, ¿por qué no ha hecho? Porque también se sanciona. Porque muchas veces uno puede decir, ah, no, mejor yo no hago porque me van a sancionar. Por no hacer, también va a ser sancionado. Entonces, ¿qué es la acción o la omisión? La acción es el efecto o resultado de hacer. Es la facultad de realizar una cosa o la facultad legal de ejercitar una potestad. Entonces, la acción es eso. El resultado de algo que yo voy a hacer. Y que a mí se me ha dado esa facultad para realizar. Si yo soy médico, en un hospital me dan la facultad de atender para decir, soy médico. Y esa atención tengo que hacer realmente con eficiencia, eficacia, transferente, con licitud, etc. Si no, voy a ser sancionado. ¿Qué es la omisión? Es la abstención de hacer lo que señalan las obligaciones estipuladas en la norma y en criterios establecidos. Para el desempeño de la función pública. Entonces, la atención de hacer. Muchas veces, como digo, hay alguien que puede. No, yo no hago porque está complicado. Mejor no me meto. Por no hacer, también va a ser sancionado. Igualito, la ley le va a sancionar. Entonces, aquí la ley sanciona por hacer o por no hacer. Ahora, si no vas a hacer, tienes que justificar el por qué no vas a hacer. No tienes equipo, no tienes material. Y que son justificaciones que sí te van a poder deslindar de la responsabilidad. Pero hacerlas y no hacerlas por no querer, no te desean. ¿Ante quiénes responden los servidores públicos? Todo servidor público, ¿ante quiénes responde? Primero, ante todos los superiores jerárquicos, hasta el máximo ejecutivo en la institución. Los máximos ejecutivos a autoridades de las entidades que ejercen tuición de la cabeza de sector. Y las autoridades del poder ejecutivo a las entidades autónomas de acuerdo a disposiciones legales. Ante el poder legislativo, consejos periculares, consejos municipales, la máxima representación de las universidades y todos ellos a la sociedad. En un hospital, un funcionario, el director del hospital. El director del hospital, el director del SEDES. El director del SEDES al gobernador. Y en la gobernación o la alcaldía, dependiendo, a la instancia superior que es el ministerio. Y todos a la sociedad. Entonces, siempre hay alguien a quien tiene, el servidor público tiene que responder a alguien. No hay alguna actividad que diga que no responda a nada, entonces no se puede sancionar o saberlas. No, hay siempre un respaldo. ¿A quién se denomina servidor público? ¿Quién es servidor público? Escuchamos nosotros quiénes son los servidores públicos. Pero muchas veces no estamos muy claros. Pero acá se llama servidor público a los dignatarios. El presidente es un servidor público. Los diputados, los senadores son servidores públicos. ¿Por qué? Dependen del pueblo. El pueblo los ha elegido y están haciendo acciones para el pueblo. A los funcionarios públicos, a todos los funcionarios públicos. Todos los trabajos, los médicos, profesores, profesores que estaban en institución pública, en la contraloría, la gobernación, la alcaldía, etcétera. Todos esos son funcionarios públicos. Somos servidores. Y toda persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración. Muchas veces existen organizaciones o instituciones que hacen contratos con la alcaldía, con la gobernación, con alguna institución de salud, de educación, y que le paga el Estado y se convierte en un servidor público sin estar dentro de lo que es un esquema de una institución, de un hospital. Pero que presta servicios porque se le ha contratado por un mes para que haga actividades y se convierte en servidor público. ¿Cuáles son los tipos de responsabilidad que existen de acuerdo a esta ley? Tenemos cuatro tipos de responsabilidades que todos estamos sujetos a eso. Responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, responsabilidad ejecutiva y la responsabilidad penal. Estas son las responsabilidades que contendió la ley SACO y que todo funcionario público está sujeto a tener cualquiera de estas, dependiendo la acción o la omisión que haya tenido. ¿Cuál es la responsabilidad administrativa? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuándo uno va a tener una responsabilidad administrativa? Cuando hay una acción u omisión que contraviene el ordenamiento administrativo y normas que regulan la conducta funcionaria. En cualquier organización, en cualquier servicio, existe una reglamentación estricta, una norma, existe un protocolo. Si en salud nos vamos, nos vemos que hay un protocolo y que dice que lo que tiene que hacer desde el diagnóstico de una patología es el tratamiento o ese lado. Si nosotros no cumplimos ese protocolo, vamos a hacer juguetos de responsabilidad administrativa. ¿Y cómo vamos a verificar si se ha cumplido o no se ha cumplido el protocolo? ¿Has hablado de la historia clínica? Porque ahí va a estar reflejado lo que se ha hecho y si se ha dado el cumplimiento o no. Entonces, se tiene que cumplir esa normativa, ese reglamento que tiene cada institución que muchas veces no se las cumple. Pero si nosotros empezamos a hacer una auditoría y vemos, vamos a ver que la mitad están siendo o van a tener responsabilidad administrativa. Entonces, hay que tener cuidado. Ustedes acostúbrense desde el principio a siempre registrar todo. Cuando veamos auditoría médica y auditoría de historia, ahí vamos a ver que es importante. ¿Quiénes están sujetos a la responsabilidad administrativa? Servidores públicos y ex-servidores públicos. Todos los que están ahora trabajando como servidores públicos e incluso los servidores que han trabajado hace dos años atrás que han estado en asistir. Si se hace una auditoría y se ve, va a ser sugerido. ¿Cuál es la determinación? ¿Por qué? Por un proceso interno. ¿Cuál es la sanción que va a recibir? Multa, suspensión o destitución del cargo. Y la prescripción a los dos años de la contraversión. Entonces, si hoy día ha habido esa contravención, puede de aquí a un año y antes de que sean los dos años, puede ser sujeto para esa responsabilidad. ¿A qué se denomina ordenamiento jurídico-administrativo? Al conjunto de disposiciones legales que exigen la administración pública. ¿Y cuál es ese ordenamiento jurídico? La constitución política del Estado. Leyes y disposiciones reglamentarias que emanan del Poder Ejecutivo. Decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, multiministeriales, biministeriales y administrativas. Por eso es que todo funcionario público y mucho más los que tienen una autoridad superior, las maestras, tienen que conocer todo esto. Porque tenemos que tener mucho cuidado de estar haciendo alguna omisión o acción que no corresponda a este ordenamiento jurídico. Entonces, hay leyes. Y que nosotros, como funcionarios, tenemos que someternos al cumplimiento de esa ley. No podemos hacer lo que nosotros queremos. Porque si no, vamos a ser sancionados. ¿Cuáles son las normas que regulan la conducta funcionaria? Existen normas generales y normas específicas. En las normas generales tenemos el estatuto del funcionario público. Hay un estatuto y que todo funcionario público tiene que leer. Las previstas en las leyes, leyes específicas. Ley 31-31, hay varias leyes del servicio de salud, de los trabajadores en salud. Hay una ley, etc. Dependiendo del área donde trabajamos, en educación, etc., uno tiene que conocer esas normas. Las dictadas por el órgano rector del sistema de administración personal en cada institución, existe un sistema de administración personal que dicta las normas. Las que se aplican en el ejercicio de las profesiones en el sector público. Para todo, para el sector público, tiene que hacer. Es igual que cuando vemos ahora, por ejemplo, el COE, se une el COE y digita las normas que se tienen que cumplir para las restricciones, etc. Y todo funcionario público tiene que cumplir. Y no puede decir que no, yo no sabía o que yo no dependo del COE. Si no, son instrucciones de órganos superiores. Y los códigos de ética profesional, los profesionales marca. Hay un código de ética que nos permite sí y qué cosas sí y qué cosas no. Y no podemos infringir. En los específicos hablamos de las normas que regulan, por ejemplo, el reglamento específico de los sistemas de administración de cada institución específico. Manual de funciones y los reglamentos internos. Vamos a trabajar en un hospital, conocemos ahí. Existe un manual de funciones que tiene que cumplir. Hay un reglamento interno que tenemos que cumplir. Tiene un reglamento de la administración del personal. Y ustedes cuando vayan a cualquier hospital, para que vean todas esas cosas, pueden preguntar. Hay el manual de funciones, tiene su reglamento interno, hay el protocolo. O sea, qué es lo que exige la normativa legal para que... La responsabilidad ejecutiva. ¿A qué se refiere la responsabilidad ejecutiva? Ya sabemos la administrativa. Por no haber hecho lo que dice que tenemos que hacer dentro de nuestra normativa. La responsabilidad ejecutiva, ¿cuál es la naturaleza? ¿A quiénes se va a hacer y por qué? Una gestión deficiente o negligente por incumplimiento a los artículos u unos diferentes incisos de la ley 1178 y otras causas. O sea, estamos hablando ejecutiva. Es una gestión negligente cuando no ha cumplido lo que se ha planificado o ha programado. Cuando su ejecución presupuestaria no llega a lo ideal, que es un 90%, se ha quedado con un 50%. Cuando no se han adecuado las normas de ese servicio y no se han ido aplicando, que el ejecutivo debería hacer porque es su responsabilidad. Entonces es eso. Escuchamos, sabemos en la prensa, que la gestión de tal autoridad ha sido insuficiente. No ha logrado los objetivos y están poniendo una serie de pretextos. Ya hemos dicho que en la administración no existen pretextos. Si no se ha cumplido es porque no hemos utilizado adecuadamente las herramientas, no hemos planificado como se debía, no hemos organizado como se debía, etc. No se han seguido los pasos que debían seguir. Entonces, que no se ha cumplido y el programa que no ha cumplido es negligente por algo. Negligencia por haber hecho una mala eficacia, etc. ¿Quiénes son sujetos de la responsabilidad ejecutiva? Yo dice ejecutivo, la máxima autoridad o dirección, colegiado o ambos o exautoridades. Tenemos un director, muchas veces hay un consejo o hay un comité técnico. En la alcaldía el alcalde tiene sus concejales. Entonces esos van a estar sujetos para la responsabilidad ejecutiva. ¿Cómo se determina? Por dictamen del Contralor General de la República. Porque ellos verán, de acuerdo a la planificación que han hecho, harán su control gubernamental y verán que ha habido una negligencia o una gestión deficiente. ¿Cuál es la sanción? Suspensión o destitución. Prescribe a los dos años de concluida la gestión. ¿Cuáles son las obligaciones del ejecutivo señaladas por ley? Rendir cuentas por los objetivos, la forma y los resultados que se ha tenido. O sea, no es nomás que uno termina idea. Tiene que informar. Tiene que rendir cuentas. ¿Por qué ha logrado o por qué no se han logrado los objetivos? ¿Cuál ha sido la forma en la que él ha podido hacer, advenida, cambiar, modificar y cuáles han sido los resultados? Responder por el desempeño de las funciones, deberes y atribuciones inherentes a su cargo. Implantar los sistemas a través de los reglamentos específicos. Enviar a la Contraloría General de las Públicas propias de contratos y documentación sustentatoria. Entregar estados financieros e informes de auditoría interna. Y respetar la independencia de la unidad de auditoría interna. Entonces, el ejecutivo tiene que encargarse de todo eso. Entonces, para garantizar la eficiencia. Cuando una gestión es deficiente o negligente. Cuando no se ha realizado una continua evaluación y mejora de los sistemas operativos y de administración y control interno. No ha aplicado correctamente los procesos, el proceso que hemos visto en lo que es el control. No ha hecho monitoreo, no ha hecho supervisión, no ha hecho evaluación. Porque eso le hubiese permitido corregir el sistema o en herramientas donde no estaba. La gestión no ha sido transparente. Muchas veces no se explica transparentemente el gasto o no gasto de algunas. Las estrategias políticas y programas no han sido ajustados oportunamente. Y no son concordantes con los lineamientos establecidos por las entidades cabezas del sector. Y cuando no se ha logrado en términos de las tres es. ¿Cuáles son las tres es? ¿Alguno me puede ayudar? La administración se encarga de eso. De la eficiencia, la eficacia y la economía. Entonces, si es que ha logrado en su gestión no ser eficiente, no ser eficaz y no tener economía, no haber logrado que se haga esa actividad con economía, es negligente. Y va a ser sanción. ¿Cuál es la responsabilidad civil? Su nombre ya nos dice civil. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Por qué un funcionario público va a tener una responsabilidad civil? Cuando la acción o omisión que cause daño al Estado es valorable en dinero. Cualquier acción que haya hecho el funcionario o omisión no haber hecho, pero que esa acción ha causado daño valorable en dinero al Estado, va a ser sujeto de esa responsabilidad civil. Cuando se le han dado recursos económicos para hacer cualquier actividad o comprar el que no ha comprado, o ha comprado uno que no sirve en mayor precio y en menor precio, o sea, extraviado, ha perdido a lo que es valorable en dinero, va a ser sujeto de una responsabilidad civil. Quienes, servidores públicos y ex-servidores públicos, personas naturales o cualquier persona, que su actuar haya sido en daño al Estado, pero que ese daño es valorable en dinero. ¿Quién va a determinar? Un juez competente, porque es la justicia. ¿Cuál es la sanción? Desarcimiento del daño económico. Tiene que devolver la plata. Estamos viendo ahora que existen muchos funcionarios que están en procesos por responsabilidad civil, que han hecho daño al Estado. ¿Y qué están haciendo? Tienen que se poner la plata de ese daño. ¿Cuándo prescribe? ¿A los 10 años de la acción o desde la última actuación procesada? Ya no es a los 10 años. Si uno ha dejado de ser autoridad ejecutiva en alguna institución y de aquí a 5, 6 años se verifica que ha habido daño económico, tiene que ser sancionado. Hasta los 10 años. Si ya pasan los 10 años, bueno, pueden basarte, pero sin embargo... ¿Qué es la jurisdicción coactiva fiscal? Es una instancia creada para tomar conocimiento de todas las demandas que se interpongan por actos de los servidores públicos, entidades públicas y privadas, en los cuales se determine responsabilidad civil. Entonces, una persona puede ir a hacer una denuncia de que ha existido un daño económico en cualquier institución. a esta instancia, que es coactiva fiscal y se encargará de hacer la investigación correspondiente a través de las instancias para verificar y para sancionar. Y por último, tenemos la responsabilidad penal. ¿Quiénes están sujetos a esta acción? Es la acción o omisión tipificada como delito, el código penal. Y para eso nos remitimos a lo que es el código penal. Y nuestra competencia y nuestro actuar puede estar un funcionario o un médico de nosotros sujeto a una responsabilidad penal cuando nuestro paciente haya fallecido. O cuando este nuestro paciente haya tenido algún proceso o haya tenido algún daño posterior que le impida hacer muchas cosas. Entonces, sí vamos a ser sujetos. Servidores públicos, ex-servidores públicos o particulares. ¿Quién va a determinar? Un juez competente. ¿Cuál es la sanción? Penas sancionadas previstas por el código penal. ¿Y sabemos cuál es cárcel? Recluimiento de esa persona. Y de acuerdo, la prescripción, eso va a prescribir de acuerdo a los términos del código penal. Esto es más de la parte legal. Pero que nosotros como servidores públicos o como médicos podemos tener este tipo de responsabilidad cuando en el paciente no hemos logrado lo que teníamos y más bien se ha logrado un daño o se ha producido un daño en el paciente. Escuchamos y sabemos de muchos profesionales que han sido sometidos a juicios por haber tenido problemas en cuanto a la atención de los pacientes o que han terminado. Entonces, es importante tomar en cuenta esas cuatro sanciones que nos trae el código. Ahora, ¿cuándo hay excepción de responsabilidad de esta ley? Solo para responsabilidad ejecutiva, administrativa y civil. Para la penal no existe. Esa se castiga sí o sí. ¿Cuándo? Cuando se pruebe que la decisión gerencial hubiese sido tomada en procurar un mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad. Entonces, si alguna vez tenía que hacer algo y que no lo ha hecho, porque al no hacerlo ha garantizado un mayor beneficio, digamos así, para la institución, para la persona, para la normativa, etcétera, puede ser una excepción. Ahora, ¿qué implica esto? Implica reconocer que la normatividad es insuficiente, o sea que no está tomado en cuenta ese tipo de acciones para que se puedan y no ser sancionadas. Decisiones públicas fluidas por variables externas. Decisiones públicas que tienen riesgos y en algunos casos los servidores públicos pueden adoptar acciones no concordantes con los resultados programados o también por factores ajenos a la voluntad del servidor público que pueden modificar y hasta contradecir el fin que se quería lograr. Entonces, puede haber excepción, pero siempre y cuando estas se justifiquen y se muestren que no se ha hecho lo que se tenía que hacer porque se ha logrado un mayor beneficio para la institución, para la seguridad, para lo que quieran. Entonces, puede ser, pero en general hay que tomar en cuenta y eso es lo que a mí me interesa, que ustedes vean y estén conscientes de que esta ley y todo lo que hacemos en el marco de nuestras responsabilidades como profesionales están sujetos a normas, a leyes y a control. ¿En qué consiste la excepción de responsabilidad? El servidor público, en forma previa, paralela o intermitente o inmediatamente de tomada la decisión, ¿qué debe hacer? Debe presentar a su superior jerárquico, a los máximos ejércitos de la entidad y a las autoridades de la entidad que ejerce tuición un informe que justifique que la decisión fue tomada. ¿Por qué? Para lograr mayor beneficio o resguardo de la entidad. Como solución o alternativa que a su juicio ofrece más posibilidades de resultados positivos o para neutralizar los efectos de situaciones de fuerza mayor dentro del razonamiento o razonablemente posible. Entonces, en estos casos sí se puede lograr una excepción, pero que tiene que ser un informe justificando después de haber tomado la decisión que ha tomado que no está dentro de la normativa. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes en lo que se refiere a esto, que es el control y sobre todo esta ley SACO que va a reforzar lo que nosotros hemos visto. La administración y el servicio ya saben, tiene una normativa y una legislación, pero que es legal dentro del Estado y que nosotros no podemos salir. Incluso en nuestras programaciones, que ya los hemos visto cuáles son los pasos, están regidos dentro de lo que es la normativa y no podemos salirnos de eso porque vamos a ser sujetos en cualquier momento de sufrir alguna sanción. Me ha pasado, me avisan el tiempo, por favor, mis otros alumnos ya nos están tocando la puerta. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, muchachos, si no, nos estaríamos viendo el viernes. Van a disculpar que me he pasado la hora, pero avísenme, por favor. Les vaya bien, muchachos. Nos vemos entonces el día viernes. Cuídense. Gracias. Gracias.